Las amenazas y los actos delictivos se han hecho presentes en el actual proceso electoral en Carmen. La tardanza de dar un resultado a la elección que desarrolló el pasado 1 de julio ha causado una disputa entre los partidos políticos. En el domicilio de la funcionaria del Consejo Municipal Electoral recibió amenazas de muerte en la colonia Guanal. Cerca de las 2 de la mañana del pasado domingo, un sujeto arrojó una bolsa con sangre y dejaron una cortulina escritas con letras de sangre. El hecho provocó movilización de la Policía Estatal y elementos de la Vicefiscalía General de Justicia para iniciar con las investigaciones, pero el hecho alarmó a la familia. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.